Este día es un día especial, solo es un día más. Solo quería decirles que el Ejército Nacional está con ustedes y que a pesar de que las cosas de torno son muy difíciles, siempre vamos a estar allí para levantar la cabeza y decir que estamos. Nos retimos. Aprendemos a decir que todo está bien, aún sabiendo que todo está mal. Aguantar hambre, frío, calor, las peores tempestades y solo porque ustedes se sientan seguros. Apóyenos, apoyen su Ejército Nacional. Quien son nosotros, nunca lo abandonaremos. Lo dice un soldado de Colombia. Gracias.